bienvenidos a culto a la noche hermanos estamos de regreso con una nueva historia recuerden que si quieren apoyar el canal pueden dejar un like y suscribirse sólo así youtube nos recomendará a más personas y podremos tener muchas más historias para compartir si quieren que su historia está en el canal pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información dicho esto vayamos con la historia la nueva casa historia enviada por carla de la torre desde gómez palacios hola espero estén muy bien me llamo carla y escribo desde gómez palacio durango me gustaría compartir una de mis experiencias que aún no logro entender ojalá la puedan compartir en el canal hace exactamente ocho años me mudé a torreón coahuila justo tres meses después de haberme casado por azares del destino después de mucho buscar una casa disponible al oriente de torreón dimos con esta casita en el circuito las flores justo al lado de la barda del panteón jardines del tiempo que está pegado a el cuartel militar desde el primer momento notamos que la casa tenía mucho tiempo deshabitada por su estado pero eso no nos desanimó y nosotros con toda la buena vibra y emoción de unos recién casados pues la rentamos el mismo día que la fuimos a ver en ese tiempo mi esposo trabajaba en matamoros a unos 15 minutos de ahí él trabaja para la procuraduría así que sus horarios son algo complicados o más bien no tiene horarios así que nos pareció excelente que relativamente estaba cerca de casa para cualquier cosa que se ofreciera porque pues yo estaría sola la mayor parte del tiempo y no conocía a nadie por allá aparte toda mi familia vive en lerdo durango bastante retirado de nuestra nueva casa quien sea de la laguna sabe la distancia larga que es con la emoción de por fin estar solos y comenzar con nuestro propio hogar y familia ni tomamos en cuenta que estaríamos literal separados por una barda del panteón todo fue muy rápido ya que al día siguiente de rentarla nos fuimos mi esposo y yo tempranito a limpiarla y comprar algunas cosas que le hacían falta la verdad es que nos la rentaron muy barata para hacer una casa dentro de un circuito privado y en una de las casas más amplias por ser la primera de la esquina entrando al circuito en fin eso nos sorprendió y pues nos dio chance de poder comprar lo que le faltaba desde pintura hasta reparar el aire acondicionado para esto al día siguiente de darle la arreglada mis papás y hermanos nos ayudaron a mudarnos y en ese mismo día nos quedamos ya a dormir ahí recuerdo que fuimos a comprar cena para festejar mi esposo y yo nuestro nuevo comienzo de verdad significaba mucho para nosotros tener nuestro propio espacio y terminando de cenar le dimos gracias a dios y a san judas el cual teníamos en el comedor era una imagen de resina como de medio metro que mi esposo tenía años de haber comprado de hecho fue lo primero que colocamos en la casa antes de poner cualquier otra cosa nosotros somos muy devotos total pues para no hacer tan largo y enredado esto pasamos la primera noche muy tranquilos pero al día siguiente comenzaría a cambiar algo en la casa y me atrevo a decir que hasta en nosotros por la noche comenzaba a entrar un olor horrible por los ductos del aire y le echábamos la culpa a que tal vez las fábricas que están cerca de ahí desprendían esos olores por la noche no le dimos tanta importancia yo en esa semana me quedaba sola todo el día hasta como a las 8 de la noche porque mi esposo traía turno de día de repente me sentía observada o escuchaba que tocaban la puerta mi perro ladraba muy insistente en el portón que daba a la calle tenía un labrador de cuatro años nunca había nadie incluso llegué a preguntarle al guardia de la entrada y me decía que no habían dejado pasar a nadie yo supuse que estaba paranoica porque todo eso era nuevo para mí nunca había estado sola lejos de todos y ya saben a veces la mente nos juega chueco total que yo no le había platicado nada a nadie porque como les digo pensé que eran mis ondas pasaron dos semanas y mis papás y abuelita fueron a visitarnos un fin de semana apenas entró mi abuelita me dijo qué vibra tan rara tiene tu casa deberías bendecirla te voy a traer agua bendita de las siete iglesias para que eches yo solo le dije sí gracias abue yo pensando que no era la única que sentía algo raro y justo después de eso mi mamá me dijo lo mismo fíjate que yo desde la primera vez que venimos sentí lo mismo pero no te quise decir nada porque no quise ser agua fiestas me dijo tú solo encomiéndate adiós y si no está por demás que pongas agua bendita y hasta unos inciensos de los limpia casa mi mamá es muy fan de cosas del feng shui pues x pasa ese día se van y nosotros nos vamos a dormir se dan las 3 de la mañana exactamente y mi esposo entra a la habitación después de haber ido al baño y me dice ya salí del baño ya ve yo toda dormida le contestó qué pasó y me vuelve a decir que ya vaya al baño primero ahí estabas esperándome a que salga y luego ahora vienes y te vuelves a dormir yo la verdad estaba confundida pues estaba profundamente dormida ni siquiera había sentido cuando se levantó para ir al baño le dije que yo no fui al baño estaba dormida y ya él viendo que de verdad estaba muy sacada de onda solo vi que su cara se puso pálida y me dice amor te juro que alguien estaba en la puerta del baño yo estaba viendo la sombra por la parte de abajo de la puerta y te dije ya no tardo ahí salgo pero no me contestaste nada y entró a la habitación y te veo dormida pues me molesté porque pensé que me estabas haciendo una broma literal ya no pudimos dormir bien esa noche de lo que nos sacó de onda y de ahí en adelante pasarían todas las cosas que les voy a platicar teníamos meses intentando quedar embarazada hasta el mes de febrero se dio y estábamos felices con la noticia más unidos que nunca como una semana después de enterarnos estábamos comiendo juntos en el comedor cuando de la nada se cae el san judas que teníamos ahí en el bufetero del comedor frente a nosotros no había manera de que se cayera nadie estaba cerca no había corrientes de aire fuertes como para que una figura tan grande y pesada pudiera caer lo más extraño de todo fue que sólo se decapitó lo demás quedó intacto pero la cabeza se partió por la mitad nos asustamos mucho y lo primero que hicimos fue llamar a mi abuelita ella nos dijo que no lo fuéramos a tirar ni pegar que lo lleváramos a una iglesia y lo entregáramos para que lo incinerarán y que nos cuidáramos mucho unos días después de eso despertamos con la sorpresa de que todos nuestros peces estaban muertos ya teníamos como dos años con ellos y nunca nos había pasado las plantitas que teníamos se comenzaron a secar y mi perro labrador comenzó a quedarse ciego de la nada se lanzaba por las noches contra la barda que daba al panteón mi esposo tuvo un accidente en el periférico el día que el san judas se rompió se le salió una llanta y fue a dar contra un árbol gracias a dios y sorprendentemente no le pasó nada comenzamos a tener mucho miedo y no sabíamos qué hacer ya nos parecían demasiadas cosas juntas de verdad ya comenzamos a creer en lo paranormal porque no encontrábamos otra explicación nosotros comenzamos a pelear mucho por cosas muy tontas mi perro todas las noches se quedaba muy quieto como viendo la barda a lo que tanto le ladraba le hablábamos si no nos hacía caso él estaba ahí parado como paralizado eran cosas muy extrañas total para cuando yo ya tenía siete meses de embarazo mi esposo decidió sacrificar a mi perrito porque ya era totalmente ciego y se golpeaba contra las paredes yo lloraba todos los días y me sentía tan mal de no poderlo ayudar más ya que varios veterinarios nos dijeron que era irreversible y que no se podía hacer mucho por él porque de los golpes que se daba en su desesperación ya comenzaba a tener convulsiones yo no soportaba un día más verlo sufrir y mi esposo decidió dormirlo el veterinario fue a casa y lo durmió yo estaba sosteniendo su patita y él solo movía su cabeza insistentemente como si viera la barda fue algo traumático y tan triste para mí ese día fuimos a enterrarlos cerca de unas labores en matamoros para poder visitarlo después cuando íbamos de regreso a casa nos quedamos sin frenos ya era otro carro lo de la llanta fue en la camioneta del trabajo de mi esposo gracias a dios y a las maniobras de mi esposo nos pudimos orillar y salir bien librados ya que es una carretera de vía rápida donde a diario ocurren muchos accidentes es la torreón matamoros ese día decidimos por fin buscar ayuda y una amiga de mi mamá que es como muy perceptiva a esas cosas sobrenaturales nos dijo que pusiéramos hierba en cruz sábila en la entrada de la casa y agua bendita por toda la casa mientras rezábamos a el arcángel miguel para que intercediera y nos protegiera pues así lo hicimos nos dijo que las desgracias de las personas y todo el mal que nos desean siempre caen primero en las plantas y animales por eso nos había pasado todo eso aparentemente todo se calmó después de eso hasta el día que nuestro hijo nació y llegamos a casa en resumen mi bebé no dormía nada pero nada y en realidad toda la noche lloraba pero con un llanto desesperado como si algo le doliera lo llevamos tantas veces a emergencias y a tantos doctores y todos decían lo mismo que no tenía nada que mi bebé estaba muy sano nosotros estábamos agotados física y mentalmente por si fuera poco mi esposo comenzó con problemas en el trabajo y nosotros no parábamos de pelear al grado de querernos divorciar yo comencé a pedirle más que nunca a dios y a la virgen que nos ayudara a salir de esa tormenta mis papás nos aconsejaron que buscáramos otra casa menos lejos para que ellos pudieran ayudarnos más fácilmente ahora que teníamos al bebé y que tal vez nos vendría bien también a nosotros estar en otra casa ya que ellos insistían con que algo raro pasaba ahí al final nos pusimos a buscar otra casa y yo le pedí tanto a dios que nos ayudara y pues dimos con una casa tan bonita que desde que la vimos sentimos tanta paz y sentimos que era para nosotros nos mudamos y casi como magia todo comenzó a cambiar mi esposo ascendió en el trabajo mi bebé comenzó a dormir mucho mejor y nosotros estábamos bien como pareja como siempre lo fuimos lo primero que hicimos ahí fue bendecir la casa y tirar todo lo que hubiera de objetos dentro de ella vivimos tres años muy felices y plenos en esa casa vio nacer a mi hijo menor tuvimos fiestas momentos inolvidables y desde entonces todo mejoró en nuestra vida después por azares del destino supimos que la casita seguía sola y que los vecinos le tenían cierto miedo porque antes de nosotros vivió un soldado que era devoto de la santa muerte y creían que hacía rituales y cosas muy extrañas ahí al parecer lo mataron en un enfrentamiento o algo así y desde entonces la casa estuvo sola no dudo que todas esas energías y cosas atrapadas hayan sido las causantes de todo lo que nos ocurrió gracias a dios ahora estamos lejos de ahí y de todo eso gracias por leer esta larga pero muy sentida anécdota ahora se nos enchina la piel cada que recordamos o platicamos esto muchas gracias saludos a todos hermanos que les pareció esta historia si han pasado o escuchado de experiencias similares me gustaría que lo contaran en los comentarios si les ha gustado no olviden dejar su like para apoyar al canal y bueno hermanos por hoy ha sido todo nos vemos la próxima y recuerden ya pueden descansar en paz